Ok amigos, vamos a hacer nuestro Nudo Perfection Tome una línea amarilla para que se vea, se note más fácilmente lo que vamos a hacer Primero que nada, vamos a agarrar Y vamos a hacer esto En este caso, vamos a meter un anzuelo Y queda Y queda así Ok, segundo paso Vamos a pasar por enfrente de la gaza Y detenemos con nuestra mano, nuestro dedo Volvemos a pasar por enfrente de la gaza Y detenemos Ok, ahora abrimos Para poder ingresar el anzuelo Y lo único que hay que hacer es jalar Jalamos Ajustamos Y Sacamos Ya una vez que lo hicimos Ya tengo el anzuelo acá Esto queda libre Solo hay que jalar aquí Ajustamos Y este sería nuestro Perfection Loop Y nuestro Nudo Perfection Loop O Nudo Perfection Está listo Y este no se va a correr Queda bien firme Y le permite al anzuelo Girar Y que no se enrede cuando traigas la carne a viva Y que no se enrede cuando traigas la carne a viva Y Es ¡Gracias!